Buenos días amigos y suscriptores de YouTube En este video vamos a hacer la comparación de cada uno de los asistentes de voz que tienen estos dos sistemas De un lado tenemos el iPhone 5 y del otro lado tenemos el Galaxy S3 Entonces vamos a comenzar, no he tocado ninguno de los dos y voy a hacer preguntas así que me lleguen a la mente En este video no estoy buscando demostrar cual ustedes deberían comprar ni nada Solamente estoy buscando cual es el mejor pero no voy a emitir ninguna opinión de cual yo creo que es el mejor Yo creo que ya sabemos cual es mi opinión pero solamente le voy a hacer las mismas preguntas a ambos Voy a ver cual es la inteligencia que tiene cada uno, cual entiende la forma en la que yo hablo sea bien o sea mal Y cual de los dos responde más rápido Ok entonces prestando mucha atención cada uno de los teléfonos tiene una forma distinta de activar su asistente de voz Este se llama Siri ustedes saben y este se llama S-Voice Antes de comenzar quiero mostrarle que estoy conectado al mismo Wi-Fi Este no tengo, ustedes saben que en este yo no tengo la señal Entonces aquí yo estoy conectado al Wi-Fi ahí de mi casa Y aquí también estoy conectado al Wi-Fi de mi casa ustedes pueden ver Entonces la forma de activarlo, el Siri lo activamos presionando y este activamos dándole dos veces Entonces vamos a ver Voy a hacerle la misma pregunta Algunas cuantas series, algunas cuantas no muy serias Vamos a ver Hola Deja que busque en la web una respuesta a hola soy Jony Ok lo que sucedió aquí fue que el iPhone 5 me respondió y el Galaxy escuchó esa respuesta Y me respondió Entonces vamos a hacerle la misma pregunta Hola Ok está en español pero están tratando de ser, cada uno está tratando de ser divertida conmigo Trolleándome un poquito ustedes saben Entonces vamos a ver ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Siri Puedes llamarme como quieras Ok entonces como yo te puedo llamar Siri me dijo que le llame Siri entonces Entonces yo vamos a llamarle Beatriz entonces Vamos a probar en las llamadas primero Llama a Carol Díaz Este es tu recordatorio Llamando a Carol Díaz Ok cada uno me entendió diferente Ok este de aquí me dijo que si Me comprendió perfectamente el Galaxy dijo llamando a Carol Díaz y ella entendió que llamar llama entonces no me entendió bien de ese lado déjeme ver ahora si me entiende llamar a Carol Díaz Ok ahí está llamando a Carol Díaz como vieron pero no me entendió bien entendió primero llamar y es voice Beatriz me entendió perfectamente abriendo aplicaciones Abre internet Ok como pudieron ver cual se tardó más Los dos fueron al mismo tiempo casi casi entonces vamos otra vez a probar Abre internet Ahí ustedes vieron la diferencia de cada uno entonces vamos a seguir eso fue para ver aplicaciones entonces vamos a enviar un mensaje de texto vamos a probar Envía un mensaje de texto a Carol Díaz Aquí está tu mensaje para Carol Díaz ¿Cuál es el mensaje? ¿Lo envió? No De acuerdo Aquí está tu mensaje ¿Listo para enviarlo? Revisarlo o cambiar el contenido Enviar De acuerdo Aquí está tu mensaje ¿Listo para enviarlo? Enviar Vale Lo envío ahora Enviando mensaje Ok Este es el único español que yo encontré Dice español de Estados Unidos Pero dijo un vale Lo siento No la he podido enviar Ok Lo único que sucede aquí es que no O sea no tengo una sin cara adentro No está funcionando Pero ambos Son bien serios Mandan cosas de enviar los mensajes Cada uno lo envió Sin problema Envió mensajes de texto Ok No Ahí no vi realmente ninguna diferencia Lo único que la velocidad Fue un poco diferente Entonces vamos a ver Vamos a ver creando una reunión O una cita Crea una reunión para mañana A las 9 de la mañana Vale Esta es la cita ¿Quieres que la guarde en el calendario? ¿La pongo en el calendario? Sí Guardar Confirmar Tu evento está en el calendario Para mañana a las 9 en punto Esta es la cita ¿Debo ponerla en el calendario? Guardar De acuerdo Guardando la cita Ambos funcionan Excelente Lo único que A veces se confunden Porque una Lo escucha Y la otra Diferentes velocidades ¿Me entienden? Pero Ambas están funcionando Perfectamente Indícame Cómo llegar a casa Faga Hay algo que falla Lo puede No sé la ubicación De su casa ¿Dónde quiere ir? Ok ¿Sabes dónde vivo? Navegar a calle Chávez de Vigo Ok Ahí busco una calle Algo que no fue lo que yo le dije Pero Ahí pudieron ver Que Siri Dijo que algo le falló Pero sí me entendió Lo que yo le dije Ahí arriba Este también me entendió Me preguntó dónde vivo Pero me dijo Que le dé la dirección Entonces Vamos a probar otra vez con Siri Porque puede algún fallo Del sistema O del servidor Ok Vamos a ver Indícame cómo llegar a casa Lo siento Marciano Algo no va bien Vuelve a intentarlo Ok Parece que hay un pequeño error Déjeme yo cerrarlo otra vez Ok Entonces Al parecer Siri tiene un error Con lo de mi casa No sé Siempre lo he probado Y no me da Entonces Este me dijo Que no sabe dónde yo vivo Esto me gustó mucho Fue muy inteligente De su parte Entonces Sigamos con otras preguntas Ahora Déjeme hacer algunas cuantas cosas Así para burlarlo un poco Cásate conmigo Pero si nos acabamos de conocer Deja que busque en la web Una respuesta A Cásate conmigo Ok Como pueden ver Siri me entendió perfectamente Y me respondió Y el Galaxy Me dice que va a buscar en la web No entendió ese pequeño chiste Entonces déjeme ver ¿Cuál es el sexi... No sé qué significa eso El S-Voice Como que no está funcionando Déjeme ver Vamos Mismo tiempo ¿Cuál es el significado de la vida? Una película Ok Como pudieron ver Siri Me está molestando a Beatriz aquí No me deja... Entonces yo voy a hacer la pregunta por separado ¿Cuál es el significado de la vida? Creo que esa pregunta tiene que responderla cada uno personalmente Ok Aquí respondió Pero hay algo raro Porque no está saliendo No está saliendo la letra Como pueden ver Entonces yo voy a salir Y voy a ver otra vez Vamos a ver ¿Qué otra pregunta le vamos a hacer? Deja que busque en la web Una respuesta a Axie Como pueden ver Yo le doy a Galaxy Y entonces estoy esperando que me marque A ver si me está escuchando Entonces vamos a ver Cuéntame un chiste ¿Qué le dijo el iPhone a la iPad? ¿Cuál es el colmo de ser vagón? Levantarse dos horas antes Para estar más tiempo sin hacer nada Me gustó más Muchísimo más El chiste del Galaxy Puede ser que el del iPad Ya yo lo había escuchado Pero el del Galaxy No sabía tampoco Que decía chiste también Sigamos entonces ahora Con algunas cosas más serias Siguiendo preguntándole Vamos a ver ¿Cuál de las dos publica en Facebook? Bueno El iPhone publica en Facebook Pero aquí no la tengo Entonces no voy a probar en eso Porque no tengo Facebook En esta aplicación Así que ese se lo voy a dejar Entonces vamos a ver Vamos a ver ¿Quién tiene la mejor creatividad? Tengo hambre He encontrado 15 restaurantes Wow Te sugiero que buscar restaurantes en línea Wow Siri lo hizo súper rápido en esta En esta Siri se fue súper rápido Y también me dijo Y también aquí Vemos cuál de las dos es más inteligente Ustedes decidan Aquí me dice que Te sugiero que buscar Y vean también que Te sugiero que buscar restaurantes en línea Ahí hay un fallo en la palabra Entonces he encontrado 15 restaurantes Hay dos que están bastante cerca de ti Vamos a ver ahora otra vez Estoy borracho No puedo ser tu chofer Te recomiendo que busques a alguien que te pueda llevar Ok Pueden ver aquí la diferencia Aquí me dijo Gracias por la información Y Siri me dice No puedo ser tu chofer marciano Te recomiendo que busques a alguien Que te diga cómo llegar Entonces aquí Si yo le doy pedir un taxi ¿Sabes? Eso es lo único Eso es lo que más le sugiero A un borracho Que llame un taxi Entonces eso es lo que hace Siri En esta Se puede ver cuál fue aquí Más inteligente Entonces vamos a ver Otra pregunta Recuérdame mañana Llamar a mi mamá No se encuentra nadie Llamado Recuérdame mañana Mamá Entre tus contactos ¿A quién desea llamar? Confirmar Ok Ok Te avisaré Ok Déjeme explicar lo que sucedió aquí El Galaxi no me entendió Se vieron No sé Recuérdame nadie llamando O sea que estaba llamando Recuérdame Y vieron el error aquí Que también lee las comillas Yo estudié un poquito de programación Y yo me doy cuenta que Aquí hay un error como en la En la forma de leer Introducieron el comando Pero las comillas Las leí como quiera Entonces me dicen No encuentro a nadie llamado Comillas Recuérdame llamar mañana Tu mamá Comillas O sea Ya ustedes vieron Y Siri me entendió perfectamente Me dijo que va Esto de aquí Es que lo escucho del Galaxy Pero ella me entendió perfectamente Y me dijo No entiendo Repíteme otra vez Y yo le dije Ok Y aquí me guardó Llamar a mi mamá A las 9 de la mañana Mañana Una de las cosas Que yo la uso más Es para este tipo de cosas Para que me recuerde cosas Y para que me despierde Vamos a ver Despiértame mañana Tienen lo que cerrar Y no puedo mostrarles Y no puedo mostrarles Aquí como pueden ver Siri me entendió Despiértame mañana A las 9 de la mañana Y me hizo la alarma A las 9 de la mañana Y de este lado No me entendió lo que dije Y trató de llamar Entonces voy a hacer lo mejor Aquí para ver si 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 lo logra Despiértame mañana A las 9 de la mañana De acuerdo Estableceré la alarma 9 Ahora mismo Ok Como pueden ver Aquí lo hizo también Lo único que es De acuerdo La he guardado Ahora lo hizo Ok Como pudieron ver Si lo puede hacer No fue como tan rápido Y tan preciso como Siri Pero ustedes Están aquí Para que sean los testigos Entonces sigamos aquí Con otra pregunta Tengo frío Frío Si hace 90 grados El secreto Para mantener el calor Es abrigarse Ok Ustedes vieron aquí Que una trató De ser divertida Y es bueno también Pero aquí me dijo frío Si la temperatura Está a 90 Y es verdad La temperatura Está bien caliente Allá afuera Vamos a ver entonces A preguntarle del tiempo A esta A ver si me dice ¿Cuál es la temperatura Allá afuera? Estamos a 90 grados Este es el tiempo Para Nueva York Nueva York Bueno Ambas me dieron Dos temperaturas Realmente diferentes El de Siri Fue un poco más humano Me dice Estamos a 90 grados Que calor Y aquí me dice Que este es el tiempo Estamos a 73 Déjame ver Por qué Siri Me indica Que esta es la temperatura Tengo frío Frío Si hace 90 grados ¿Cuál es la temperatura? Estamos a 90 grados El calor Bueno Aquí le he encontrado Un pequeño error Que tiene Siri Un error grave Si Me da la temperatura Y esa no es la temperatura Esta es la temperatura Correcta de Nueva York A 73 grados De temperatura Yo escuché a alguien Que me dijo Que en español Todavía está dando Un poquito de problemas Con esto Pero ahí ustedes Pueden ver Y decidan Cuál le gusta más Vamos a ver Quién sirve más Para tomar notas Toma nota Mañana en la mañana Necesito hacer 5 videos Comparando Siri Con Galaxy Anotado Nueva nota Mañana en la mañana Necesito hacer 5 videos Comparando Si con Galaxy Y guardar Nota Cancelar O di algo De nuevo Aquí los dos Funcionaron Excelente Error de reconocimiento Intentelo de nuevo Pero Dios Déjame hablar Ok Aquí ambos funcionaron Bien Mañana en la mañana Necesito hacer 5 videos Comparando Siri Con Galaxy Como pueden ver Este me entendió Más Una cosa que yo pienso Con el iPhone 5 Es que Ella me va entendiendo Y se va acostumbrando A la forma Que yo hablo Entonces como pueden ver Siri aquí no lo entendió Pero si entendió La palabra Galaxy Y aquí si entendió Ambas palabras Galaxy Algo que estoy viendo Es que este se activa Solo sin yo darle Si yo comienzo a hablar Si yo le digo La palabra Galaxy Vamos a ver Hola Galaxy No Pero He estado haciendo el video Y he visto como se van Como que Automáticamente Vamos a ver Hola Galaxy No No está Ok Si Esto está muy bueno Eso me gustó mucho También el Galaxy Que se activa solo Pero cuando tú le dices O sea Está Perfectamente Ustedes se dieron cuenta De eso que dije Se activa sin yo tener Que presionar El botón Para activarlo ¿Cuál es el mejor teléfono? Los mejores asistentes Me gustan tantas Que me resulta difícil elegir ¿Cuál es el mejor? Me gustan tantas Que me resulta difícil elegir Los mejores asistentes virtuales Prefieren el iPhone Wow Ahí ustedes pueden ver La diferencia Si Galaxy O sea Beatriz me dijo Que le gustan tantas Que resulta difícil elegir No está respondiendo Realmente mi pregunta Dígame ustedes Sean ustedes mismos Los testigos Me gustan tantas Que me resulta Difícil elegir No entiendo Que es lo que quiere decir Por eso Pero el iPhone Me dice Los mejores asistentes virtuales Prefieren el iPhone No sea Ella está hablando De ella misma Ahora vamos a ver Cuéntame tu historia Seguro que no te lo sabes Deja que busque en la web Una respuesta A Cuéntame tu historia Ahí ustedes Pueden ver la inteligencia De cada una Ustedes Vean la inteligencia Y dígame Yo voy a comenzar Para decir cosas bobas Ahora ¿Quién te creó? Apple me diseñó En California Deja que busque en la web Una respuesta A quien te creó ¿De dónde vienes? Apple me diseñó En California De la tierra Soy cuidadana De mundo ¿Vieron el error ahí? Fui cuidadana ¿Ustedes vieron ese error ahí? Quiere decir ciudadana Y miren lo que dijo Cuidadana del mundo Eso es lo que yo he estado notando De este lado Pero después va bien Como que puede ser un error Solamente del idioma Que no todavía tenemos Un buen idioma De este lado ¿Cuántos años tienes? No tengo permiso Para responder Deja que busque en la web Una respuesta A cuántos años tienes Bueno ¿Cuántos años tienes? Ven esto no sabe mucho español Todavía el Galaxy Todavía no sabe mucho español Entendió que yo dije ¿Cuántos años tienes? Y aquí sí me entendió Que yo dije ¿Cuántos años tienes? Y me marca aquí Que esa palabra No estuvo bien asentada Pero de este lado Sí No tengo permiso Para responder esa pregunta Es una respuesta Bien inteligente De este lado Sigamos ¿Tienes novio? Siempre empiezas Las conversaciones No me interesan Las relaciones personales Ambos fueron inteligentes Yo quiero que tú seas mi novia No entiendo Deja que busque en la web Una respuesta Yo quiero que tú seas mi novia Ninguna me está en internet Si quieres Ninguna me entendió ¿Qué es un marciano? ¿Quieres que busque en internet ¿Qué es un marciano? Deja que busque en la web Una respuesta ¿Qué es un marciano? Busque en internet ¿Qué es un marciano? Busque en internet ¿Qué es un marciano? Busque en internet ¿Qué es un marciano? ¿Qué es un marciano? Ustedes vieron como dijo Google Busque en Google ¿Qué es una función en internet? Ya ustedes vieron ahí Las diferencias Yo no voy a decir nada Ustedes díganme ¿Cuál de los dos le gustó más? No me digan ¿Por qué uno se ve más claro que el otro? Miren el Galaxy está A todo dar ahí Pero está como no sé ¿Por qué se ve tan oscuro? Mientras que el iPhone se ve más claro Pero eso ya hice esa comparación De nada Mi gente Este ha sido otro round Díganme ¿Qué más quieren ver? ¿Qué otras comparaciones quieren ver? Ustedes decidan ¿Cuál le gustó más? ¿Cuál asistente personal le agrada más? Y esto ha sido todo por este video Se recuerden Manitos arriba Y suscríbanse Si este video les gustó Marciano Font Cierra sección En este video Yo les quiero mostrar Como dicen en el título Todos los teléfonos Que sean de AT&T Hayan sido de AT&T Si dicen AT&T Aquí Se le puede hacer el desbloqueo El servicio mío Va a ser Hacer el desbloqueo Actuar como Actúa Paypal Quiero ver una película He encontrado muchas películas Puedes realizar una búsqueda en la web Sobre la cartelera local